Y con la otra perrita, que la tratamos de cruzar, se dedicó a puro jugar, y la perrita también estaba con celos, jugaba, saltaba, corría, pero fue el año pasado. ¿Y cuántos días lo tuvo? Cinco días. ¿Y nunca lo montó? Nunca. ¿Pero se lo llevaron? Anda, ¿sabes por qué esa señora se sacó con las puertas? No supe más de ella, no me dijo nada. Sí, pues. Vivía dos cuadras y no me dijo nada. Según ella, escucó nomás. Claro, no supe más nada. Y después nos tuvo que venir. Ahora todavía sigue transmitiendo su espermio. Sí. Y generalmente a las perritas hay que levantarlas un poquito cuando terminen. Cuando termine esto, usted la levanten un poquito. ¿Para arriba? ¿Al perrito o al perrito? Al perrito. Para que los líquidos seminales se vayan para adentro y no se vaya hacia abajo. Entonces tiene más posibilidades más de todo. Ve, ve, ve. ¿Chipo? ¿Vas a ser papá? No sé, eso demoró un poquito antes que... Sí, yo no sé si se demoró. Como decían antes, no hay agua caliente. No, no. Allí en Santiago los perros, cuando andaban las lequeas, las viejas. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Qué la la... Qué la la... Qué la la... No, no lo estamos acostumbrados ya. No estamos acostumbrados ya. ¿Cuántas veces ya hay que... ¡Qué la la da veces lo sabe lo puedo hacer! ¡Estoy pidiendo ayuda, loco! Es que el niño lo tenemos en Santiago ¿Tu hijo? Si En la universidad, entonces, no cuesta Nosotros, como le digo, nos venimos hace poco de acá Ya A los niños Miren como dan huetea Si es súper cariñoso este carro Pero es territorial, gente así que entra ¿Estoy pidiendo ayuda, amigo? ¿Estoy pidiendo ayuda, Joy? Y se llama Joy Joy ¿Joy? Joy 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 Así se llama ya Joy Joy Si, mira, también está pidiendo ayuda ¿Qué pasó? ¿No te escribes nada más? Debe estar en pruebas acá No sé No sé Yo no se usa los celulares ¿A dónde? ¿Alla no? ¿Alla no se usan celulares? No, yo, yo no soy tecnológica No ¿No se va a usar celulares? Lo que pasa es que tiene mucha estática, ella Si Estos celulares así Los desconfiguran enteros Están llevan los celulares Se los apagan, se van a negro Entonces, tiene que usar de los antiguos Aún... Si, por eso tiene mucha estática Es bien como ordenamiento Es para saber cómo se va Mira Ahí sabe Para poder comunicar Y ya Fue, ¿cuánto? Como 5 o 6 minutos Si Fíjense que duró la... La copulación La copulación Ahí ya... Mire, entonces...